...con el cuadro Celeste ha jugado también Copa Libertadores para conversar un poco de lo que será el debut de Cristal mañana a las 7 y media de la noche frente a Sao Paulo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alessandra. Un gusto poder charlar contigo. Bueno, ¿cómo ves este partido, Miguel Ángel? Esporting Cristal ha arrancado el torneo en la 1Betson muy bien, tiene el puntaje perfecto, hemos visto muy buenos partidos, el gran desenvolvimiento del equipo de Roberto Mosquera, pero ¿cómo lo ves a nivel internacional? ¿Cómo crees que le podría ir mañana frente a Sao Paulo? Definitivamente, como hincha de Esporting Cristal, todos queremos que le vaya súper bien, ¿no? Como bien has dicho tú, creo yo que en el torneo local ha venido demostrando un nivel increíble y esperemos que en el torneo ahora, que mañana le toca jugar con un grande, obviamente, porque le toca medirse con un grande como es Sao Paulo. Definitivamente esperemos que haga un partido redondo y pueda quedarse con los tres puntos, que es importante, ¿no? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo a Bruno. ¿Cómo te ha ido? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto enorme volver a hablar contigo después de un par de semanas en la radio. A ver, una pregunta un poco más general. ¿Cómo siente la chance de Cristal, no solamente por el partido de mañana por la noche, sino en el grupo? ¿Tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda por Libertadores o más bien de pelear por el tercer cupo que lo pueda clasificar de manera directa a Sudamericana, francamente? Es claro, ¿no? Es claro que le toca un grupo bastante difícil y complicado, ¿no? Pero todo depende de mañana. Creo yo que si ellos arrancan mañana el equipo ganando su partido, que es importante local, puede pasar cualquier cosa y puede clasificar diferente definitivamente, ¿no? Pero esperemos, esperemos. Toda la coyuntura que se está viviendo no es fácil, ¿ok? No es fácil para creo que ninguno de los equipos. Tengo entendido que creo que hoy San Pablo no pudo entrenarse, Cristal viene con cuatro o cinco partidos también. Entonces, yo creo que todo va a depender de mañana cómo se desarrolla el juego y obviamente que pueda ganar los primeros tres puntos, ¿no? En realidad es una situación rara para todos, ¿no? Para el fútbol mundial, porque hay equipos también que, bueno, que así como en el Perú, también han tenido jugadores, ya no se habla solamente lesionados, sino infectados. Problemas de entrenamiento en los viajes también, a veces infectan en los viajes. Entonces, como que la situación por ese tema de la pandemia está igual para todos, ¿no? Sí, ya como te decía, definitivamente ya esta coyuntura que nosotros cuando vivimos de la pandemia, como bien lo dices, ya es totalmente, se puede decir algo como atípico, ¿no? Porque hoy se tienen que entrenar, irse a sus casas, estar con las mascarillas, no vivirse. Importante, tú sabes, la fiesta de fútbol sin hinchada y todo eso, ¿no? Entonces, uno tiene que adaptarse. Los chicos conversan con algunos compañeros allí y están en ese proceso de adaptarse, ¿no? Y también estar a la expectativa de no poder por ahí salirse los protocolos para no quedar infectado. Pero al margen de todo, creo que como hablaba con alguno de ellos, mañana tienen que dejar de lado todo eso y es una gran oportunidad realmente para poder ver y medirse en qué nivel están, ¿no? Porque como repito, creo que en el torneo Cristal ha venido en estas primeras fechas demostrando que viene siendo un equipo muy sólido, ¿no? Claro, y no solamente sólido, sino también goleador, efectivo, compacto en todas las líneas, con puntaje perfecto, líder absoluto de su grupo. Es más, a nivel local, no pierde hace muy buen tiempo atrás, me acuerdo del partido con Grau en San Marcos, que lo pierde prácticamente en la última jugada del partido con el tanto de Axel Sánchez. ¿Cómo calificarías hoy, en el momento, el equipo Roberto Bosquera? Como tú lo has dicho, viene, creo que se ha podido entender el mensaje del profe, creo que la tienen ellos clara y hay una confianza que es tan importante para el jugador del fútbol, ¿no? Creo que hay una muy buena relación, un muy buen grupo humano y, como te digo, como hinchas estamos expectantes a esperar realmente mañana un buen desempeño primero y un triunfo de Porto y Cristal, porque no vamos a medir con un grande Sudamérica como es San Pablo y creo que no va a ser un partido fácil con todas las figuras que viene el equipo, entonces esperemos, como te repito, que mañana sea un gran inicio del torneo. Un sueño para muchos, ¿no? En los chicos que están ahí, los que ya vienen con un poco más de experiencia, en el caso de Calca. ¿Recuerdas? Porque anotaste un gol también, ¿no? Sí, ahí me veo que me resbalí, me cayó por un aire aladito y se metió a la pelota a mí extraño ese gol. Pero bueno, al final, al final... ¿Goles son goles? Claro, al final fue gol. No, goles son goles, como siempre he dicho. Siempre los defensores dicen que hacemos goles. Bueno, a mí me han dicho siempre que los goles que he hecho siempre he sido de rechazo, me han caído por la oreja, pero les digo, goles son goles, ¿no? Son amores. Sí, hay recuerdos hermosos. Creo yo que nos tocó jugar con Rosario Central, con un gol de oreja de Jorge en Lima. Fue un momento hermoso. Y bueno, hicimos un partido también importante en Argentina, que nos dio la chance a clasificar a la siguiente fase con Wilmar. Entonces, fueron copas muy bonitas. También hubieron copas difíciles, que nos tocó terminar goleados. Pero creo que este equipo que mañana va a enfrentar a Zapado lo viene preparado. Lo veo preparado, lo veo fortalecido, bien cimentado para mañana hacer un gran partido. Una lástima, me parece, que Tava creo que no ha logrado por ahí de repente, según la información que hay, recuperarse. Pero hubiera sido lindo poder verlo a Tava en un partido tan importante como el día de mañana. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy importante escucharte, ¿no? Has tenido muchos años en Sporting Cristal y, obviamente, mucha experiencia. Gracias, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo, Miguel. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo. Éxito. Bendiciones, el gran Miguel Villalta. No cuantas libertadores y también con algunos goles a nivel internacional, pero siempre siendo un futbolista importante, con los títulos a nivel local. Ocho con...